Música Trópico, Cali de Betio, Istmo de Teguantepec Música de una marimba en maderas que cantan con voz de mujer Música de una marimba en maderas que cantan con voz de mujer Teguantepec Música de una marimba en maderas que cantan con voz de mujer Música de una marimba en maderas que cantan con voz de mujer Música de una marimba en maderas que cantan con voz de mujer Música de una marimba en maderas que cantan con voz de mujer Música de una marimba en maderas que cantan con voz de mujer Música de una marimba en maderas que cantan con voz de mujer Música de una marimba en maderas que cantan con voz de mujer Música de una marimba en maderas que cantan con voz de mujer Música de una marimba en maderas que cantan con voz de mujer Música de una marimba en maderas que cantan con voz de mujer Música de una marimba en maderas que cantan con voz de mujer Música de una marimba en maderas que cantan con voz de mujer Música de una marimba en maderas que cantan con voz de mujer ¿Qué van a saber de amores? 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 ¿Qué van a saber? Amores ¿Qué van a saber de amores? Amores ¿Qué van a saber de amores? Amores ¿Qué van a saber de amores? Amores 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 Posterados ante tus plantas, cual lo hiciera en Dios Juan Diego Venimos, oh mi fe santa, alzar ante ti nuestro abuelo Te haremos dentro del pecho, bien hechido el corazón Para darte a ti las gracias, con esta humilde canción Virgen Guadalupana, voy a llorar la emoción Pues ya mi madre está a salvar Gracias a tu bendición, patroncita mexicana Hoy traigo otra petición, haz que mi patria esté a salvar De la mala de una misión Venimos del Aguastena, hasta aquí en Perequerasío Nuestra gente allá también pega, y quiere implorar tu perdón Aunque nuestra tierra es lejana, somos siervos de tu devoción Hasta allá nos llamó la campana, que festeja tu coronación Virgen Guadalupana, voy a llorar la emoción Pues ya mi madre está a salvar Gracias a tu bendición, patroncita mexicana Hoy traigo otra petición, haz que mi patria esté a salvar Y una mala de una misión Y una mala de una misión Virgen Guadalupana Virgen Guadalupana La última noche que pasé contigo La llevo guardada como fiel testigo De aquellos momentos en que fuiste mía Hoy quiero borrarla de mi ser La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Hoy quiero borrarla de mi ayer Porque te fuiste aquella noche Porque te fuiste sin regresar Y me dejaste aquella noche Como recuerdo de tu traición La última noche que pasé contigo La última noche que pasé contigo La llevo guardada como fiel testigo De aquellos momentos en que fuiste mía Hoy quiero borrarla de mi ser La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Hoy quiero borrarla de mi ayer Porque te fuiste sin regresar Porque te fuiste sin regresar Y me dejaste aquella noche Como recuerdo de tu traición Como recuerdo de tu traición Acuérdate de Acapulco de aquellas noches María, bonita María del alma Acuérdate que en la playa Con tus manitas las estrellitas Las enjuagabas Tu cuerpo del mar juguete En la vialgarete venía Las olas lo columpiaban Y cuando yo te miraba Lo digo con sentimiento Mi pensamiento me traicionaba Acuérdate de Acapulco de aquellas noches María, bonita María del alma Acuérdate que en la playa Con tus manitas las estrellitas Las enjuagabas Tu cuerpo del mar juguete En la vialgarete venía Las olas lo columpiaban Cuando yo te miraba Lo digo con sentimiento Mi pensamiento me traicionaba Lo digo con sentimiento Lo digo con sentimiento Vámonos para Acapulco, la playa más preferida A festejar a María que cumple un año más de vida Vámonos para Acapulco, la playa más preferida A festejar a María que cumple un año más de vida El año que viene vuelvo, el año que viene vuelvo El año que viene vuelvo, si Dios me deja con vida El año que viene vuelvo, el año que viene vuelvo El año que viene vuelvo, si Dios me deja con vida Quiero amanecer con la manta en el hondo Quiero amanecer en la plaza torreando Quiero amanecer con mis amigos palandeando Quiero amanecer este porrito gozando Quiero amanecer bailando, quiero amanecer cantando Quiero amanecer bailando, quiero amanecer cantando ¡Vámonos para Acapulco! La playa más preferida A festejar a María que cumple un año más de vida Vámonos para Acapulco, la playa más preferida A festejar a María que cumple un año más de vida El año que viene vuelvo, el año que viene vuelvo El año que viene vuelvo, si Dios me deja con vida El año que viene vuelvo, si Dios me deja con vida Quiero amanecer con la manta en el hondo Quiero amanecer en la plaza torreando Quiero amanecer con mis amigos palandeando Quiero amanecer este porrito gozando Quiero amanecer cantando Guadalajara 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 Tienes el alma de provinciana Cuerza limpia, rosa temprana Ave de paro, puente de río Con tus palomas, tus caseríos Guadalajara Guadalajara Sabes a pura, tierra mojada Ay, como pica en el alma Los ojos de mi serrana Cuando los gachos con sus cantadas turban la calma del dormitar Cuando los potros en la estacada danzan alegre su reinchal Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué cantando se alegran, cielito lindo, los corazones? Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores ¿Por qué cantando se alegran, cielito lindo, los corazones? Entre cortinas blancas, cielito lindo, y azul las rejas Estaban dos amantes, cielito lindo, dándose quejas Ay, 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 canta y no llores ¿Por qué cantando se alegran, cielito lindo, los corazones? De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Ay, 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 canta y no llores ¿Por qué cantando se alegran, cielito lindo, los corazones? Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores ¿Por qué cantando se alegran, cielito lindo, los corazones? Ay, 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 canta y no llores ¿Por qué cantando se alegran, cielito lindo, los corazones? En un barrio de Asunción, gente viene, gente va Ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar Desde febrero llegó el patrón señor San Blas A verís a la fusión, la banda de Trinidad Debajo de la enramada, ya está formada la rueda Y salen las galoperas, la galopa a bailar Cruciendo el tigua verano, salsillero de tres pendientes Anillos, siete ramales y el rosario de coral Galoperas, baila tu danza chisera Galoperas, galoperas Soy tu ardiente soñador Dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor Esta es la última vez que yo les pienso Sea мышprano, la guarda tu ciudad Debajo de las figuringas a lo que no hay La morena galopea de la estilpe y tolatina puse dos trenzas floridas y viste de boye guá Sobre su cabeza higuera lleva el plántaro nativo agua para el peregrino, la hermosa amita puñera Galopera, baila tu bansa hechicera Galopera Soy tu ardiente soñador, dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor Soy tu ardiente soñador, dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor Música Cuando salí de la Habana, valga medio Nadie me ha visto salir si no fui yo Una linda huachinanga, valga medio Que se muere de amores si no voy yo Si a tu ventana llega una paloma Trátala con cariño que es mi persona Cuéntale tus amores bien de mi vida Coronala de flores que es cosa mía Ay, chinita, que sí Ay, que dame tu amor Ay, que vente conmigo, chinita A donde vivo yo Cuando salí de la Habana, valga medio Nadie me ha visto salir si no fui yo Nadie me ha visto salir si no fui yo Si a tu ventana Si a tu ventana llega una paloma Trátala con cariño Trátala con cariño que es mi persona Trátala con cariño que es mi persona Cuéntale tus amores bien de mi vida Cuéntale tus amores bien de mi vida Ay, chinita Ay, chinita, que sí Ay, que dame tu amor Ay, que vente conmigo, chinita A donde vivo yo Ay, a donde vivo yo A donde vivo yo Ay, a donde vivo yo Yo, 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 yo...